Música Keynes hablaba de los espíritus animales de la finanza. Justamente hay que domesticar estos espíritus animales para proceder a la reorientación de las inversiones necesarias para conducir una transición a un bajo nivel de carbono. La idea es actuar precozmente en las inversiones de infraestructuras y en la transformación de los materiales. No son tanto los gastos adicionales lo que cuentan. Bueno, si se dispone de una tecnología limpia que cuesta un 30% más que una tecnología emisora, no son esos 30, ese 30% lo importante, sino los 130 que hay que reorientar. El coste adicional es del 0,5% del PIB mundial, lo cual es importante, pero se hace. Y lo importante es la redirección, el redireccionamiento, que se refiere al 2% del PIB mundial y que, grosso modo, implica reorientar el 10% de la formación bruta de capital fijo, es decir, todas las inversiones mundiales año tras año. Es factible, pero para ello hay que cambiar las apuestas de futuro que hacen todos los agentes económicos que van de las grandes empresas hasta nosotros que nos plantemos cuáles son las inversiones de ahorro energético que tenemos que hacer en nuestras viviendas. Por eso es que el artículo 2 de París insiste en la necesidad de reorientar los flujos financieros para que sean compatibles con los objetivos perseguidos. Desde luego, podríamos decirnos que lo que cuenta es tener precios, es que haya precios del carbono que estén orientados al alza. Son necesarios, pero tienen un gran límite y es que los precios se propagan en el resto de la economía si se aplican de forma brutal. Y desvalorizan los activos basados en las actividades bajo nivel de carbono y tienen efectos redistributivos que son difíciles de controlar. Veamos un ejemplo muy sencillo. 50 euros por tonelada de carbono duplica el precio del cemento en India. Y no son estos 50 euros por tonelada lo que ralentizará la dinámica urbana en este país, que hará que ese país dependa de las energías fósiles en los próximos años. Los precios del carbono son necesarios, pero solo podrán aumentar el ritmo de la capacidad de cada país de insertarlos en el marco de reformas internas significativas. No se puede decidir hoy que vamos a hacer que los precios del carbono sean suficientes para iniciar la transición. Estamos obligados a actuar en otros parámetros y esos parámetros son financieros. Me dirán ustedes que el problema es que está muy bien los parámetros financieros, pero estamos en un estado difícil. Hablamos de endeudamiento de la economía mundial y eso es lo que causa los problemas que conocemos en materia de desempleo y dificultades de lograr un crecimiento estable. Somos víctimas de lo que McCartney llama la tragedia de los horizontes. El hecho de que hoy en el mundo hay muchísimo ahorro, el ahorro lo manejan intermediarios financieros. Los intermediarios financieros y las empresas son sumamente reticentes a invertir a largo plazo. La razón es muy sencilla. Los intermediarios financieros tienen que tener liquidez, es decir, tienen que ser capaces de devolver el dinero que se les pide. Entonces, duden en lanzarse en inversiones en activos a plazo demasiado largo porque no son líquidos. La única inversión a largo plazo que se hace masivamente hoy son inversiones inmobiliarias, compra de viviendas y todo lo que es bienes raíces. En materia industrial estamos como el burro de Buridan que estaba entre el agua o la vena y se preguntaba si tenía más sed que hambre y dudaba entre el agua y la vena. Y dudando se murió. ¿Cómo lograr reducir la dificultad de invertir? Para entenderlo, tomaré esta gráfica. No se preocupen. Algunos de ustedes quizás se preocuparán, pero no, es muy sencillo. Tenemos aquí dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, que se despliegan a lo largo del tiempo. Al principio, cuando uno financia un proyecto, tiene que poner dinero contante y sonante para invertir. O sea que es un ingreso negativo. Al cabo de determinado tiempo, uno espera tener ingresos positivos. Y estos son en la parte superior del gráfico. Hay dos proyectos. Supongamos que el proyecto A, que requiere más inversiones, es superior al proyecto B. Y es tanto más superior, más alto, cuanto que es un proyecto que ahorra emisiones. Entonces, si hay un impuesto al carbono, va a ser más rentable todavía que el proyecto B. El problema es que probablemente uno no lo elija por la simple razón de que si uno hace un error en el proyecto B, pierde dinero. Pero el proyecto A es peor porque si uno hace un error, va a franquear una especie de línea de peligro invisible, que es aquella más allá de la cual el banquero se negará a darle crédito adicional a menos de aplicar tipos de interés prohibitivos. Entonces, los accionistas se preocuparán y dirán que usted ha tomado demasiados riesgos y se marcharán e irán a invertir en otras empresas u otros sectores de la industria. Entonces, en ese momento vendrá un grupo financiero que querrá rescatar la empresa, pero este grupo financiero puede ser más o menos amistoso y así uno pierde su independencia. O sea que el decisor hoy, sobre todo en un mundo en el que el valor para el accionista cuenta muchísimo en la gestión de las empresas, el decisor dudará en invertir en proyectos o tecnologías que son demasiado capitalistas, es decir, con costes de inversión demasiado elevados. Entonces, para salir de este dilema es sencillo, hay que bajar el riesgo de inversiones, de esta línea de peligro que hay que bajarla. Tomemos un caso trivial, hay un proyecto de inversiones de 200.000 euros, uno pone 100 de su propio bolsillo, necesita un crédito de 100.000 euros y al banco le parece demasiado arriesgado. Imagínense ahora que uno tiene una garantía pública de 50.000 euros y que esta garantía pública es reembolsable con certificados de carbono que certifican que el proyecto se ha desarrollado y que uno ha ahorrado emisiones, lo que preveía ahorrar. Los bancos solo prestan 50.000 euros y el riesgo entonces es aceptable para ellos. Uno ha reducido así el riesgo de inversión, pero fíjense lo que ha sucedido. Se emitieron, se emitió liquidez sobre la base de una producción de riquezas real porque estos certificados de carbono, los bancos podrán entregarlos a los bancos centrales que los inscribirán en su activo y para ello, debido a la garantía pública que se les ha conferido y será un activo para ellos como el oro o el dólar. Sobre esta base es posible reorientar el ahorro. ¿Por qué? Pues bien, se escucha hoy a la gente hablar, y de hecho hay muchos trabajos en la UNEP, el G20, etcétera, que abogan por una mejora de las reglas de información de los accionistas. Por ejemplo, en cuanto al contenido de carbono de su cartera. Es muy importante porque eso favorece movimientos ciudadanos que se desprenden progresivamente de las carteras que están concentradas en actividades con carbono. Pero eso no basta porque lo que cuenta es esencialmente la cantidad de proyectos que se podrá financiar con tecnologías limpias. Por eso es que necesitamos garantías públicas, las que acabo de mencionar. Y sobre esta base, los intermediarios financieros, que son los fondos de pensión, bancos, seguros, etcétera, podrán emitir obligaciones de carbono triple A porque se fundan en garantías públicas. Pero para ello no solo hay que medir las toneladas de carbono, sino también ponerse de acuerdo en torno a un valor de la emisión evitada. Eso significa que hay que reconocer un valor común. La buena 9 es que el artículo 108 de la decisión del Acuerdo de París lo hace. Incita a reconocer un valor económico y social a las actividades de mitigación o tonelación para que sea una especie de precio que se pone en todos los dispositivos financieros como símbolo de un valor reconocido común a escala mundial. Entonces, si se hace esto, la incidencia del clima es una buena manera de replantear las políticas climáticas, mostrando que una preocupación a largo plazo permite responder mejor a las tensiones a corto plazo. El primer impacto inmediato es la reactivación de las inversiones porque se reduce el coeficiente de riesgo. Y esto es tanto más importante en los países en desarrollo cuanto que hoy podrán, gracias a eso, reorientar sus inversiones hacia infraestructuras en lugar de embarcarse en una carrera, a veces mortal en algunos casos y peligrosa para nosotros, hacia la exportación, carrera hacia la exportación. El segundo elemento importante es el hecho de que toda acción orientada a una transición a un bajo nivel de carbono es una manera de reforzar la paz en el mundo porque ello disminuce nuestra dependencia con respecto al petróleo y al gas. Se sabe que son materias primas en torno a las cuales las tensiones mundiales son muy fuertes con todos los riesgos, guerras y tensiones que ello implica, tensiones a menudo sangrientas.